Hola, yo soy Luis Galavís y les voy a contar lo que me inspira para moverme para la danza. Me inspira mi familia, me inspira mi abuela, me inspira mi mamá, me inspira mi origen, me inspira mi antaño, eso es lo que me hace ser quien soy ahorita en mi presente y es lo que me hace moverme de la manera en que me muevo y de la manera en que comparto a mis alumnos, a la gente que puede ver nuestros espectáculos, nuestras obras y eso, abrazar con mucho amor, con mucha calma también y con este juego del tiempo, de recuerdos, de pensamientos, de heridas, de todo lo bonito que es la vida. Gracias.